Hola, mi nombre es Sandra Liliana Mipaz Morales, licenciada en Artes Visuales, oriunda del municipio de Coaspus, Carlos Ama. Mi papel dentro del proyecto es principalmente la coordinación del evento y segundo, la parte artística. Hola, mi nombre es Víctor Manuel Bastidas Coastumal, soy oriundo del municipio de Hualmatán y actualmente licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño. En este proyecto desarrollado ya hace varios años, me he enfocado en la parte literaria, en la tradición oral y de la mano he trabajado con logística general. Hola, qué gusto saludarlos, mi nombre es David Esteban María Enríquez, soy geógrafo de profesión y mi municipio de procedencia es el Tamo Nariño. Mi rol en el proyecto a lo largo de todos estos años se basa en el acercamiento al territorio desde una perspectiva de investigador. La experiencia artística y cultural se viene ejecutando en el resguardo indígena de Carlos Ama, municipio de Coaspus. Nuestro proceso es trabajado por una licenciada en Artes Visuales, un geógrafo, un licenciado en Filosofía y Letras, un médico tradicional, los taitas sabedores y portadores del conocimiento, líderes culturales y presidentes de Juntos de Acción Comunal. Nuestro proceso de formación nace como respuesta al desconocimiento de las tradiciones, usos y costumbres, principalmente aquellas prácticas que tienen que ver con la cultura y el arte. Tiene como propósito la salvaguardia y divulgación de las tradiciones artísticas y culturales que como indígenas nos han dejado nuestros ancestros. Los conocimientos que intercambiamos en los diferentes talleres tienen que ver con usos y costumbres de nuestra etnia indígena, tales como medicina tradicional, tradición oral, simbología, nuestra danza autóctona y los danzantes. De cada una de las temáticas organizamos talleres teórico-prácticos que se dividen en tres etapas. Primero, la exploración de pre-saberes e indagación. Esta comprende hacer la motivación para adentrarnos en el tema, además de una minga de pensamiento. Los niños y los jóvenes nos comparten todo lo que saben del tema y qué se les ha transmitido de sus padres. Después viene la exploración del conocimiento y experimentación. Esta etapa comprende la construcción del conocimiento. Aquí damos toda la teoría, producto de la investigación realizada previamente a nuestros taitas sabedores. También aquí hacemos la experimentación dependiendo del tema. Por ejemplo, si estamos hablando de medicina tradicional, los niños deben conocer las plantas, tocarlas, olerlas e incluso probarlas. La tercera y última etapa comprende la aplicación y socialización. Aquí aplicamos los conocimientos adquiridos bajo una técnica artística. Entre las utilizadas está la literatura, la pintura, la danza, la escultura y finalmente hacemos una exposición de los resultados obtenidos. Una de las herramientas utilizadas en nuestro proceso de formación es el arte. Hacemos laboratorios creativos. Todas nuestras temáticas se enfocan bajo técnicas artísticas. La experimentación ha sido un método por excelencia que ha permitido que niños y jóvenes se apropien más del conocimiento. La experimentación es ir a los hechos. Ver de cerca esa temática de la que nos están hablando. Vivir en carne propia. No es lo mismo que me hablen de tradición oral a que me cuenten una historia alrededor de la tulpa. Que me hablen de danzantes a ir y bailar con ellos. La mayoría de nuestros sabedores y sabedoras son adultos mayores entre 60 y 80 años. Y sus descendencias no han querido seguir con las distintas tradiciones. Evidentemente, éstas estaban al borde de perderse. Es así como todas estas problemáticas fueran tenidas en cuenta y despertaron mi interés por salvaguardar este conocimiento ancestral, considerado patrimonio de nuestro territorio, enfocarnos en niños y jóvenes. La socialización de la experiencia tendremos exposiciones y muestras de arte plástico, presentaciones de danza, laboratorios creativos, principalmente llegando a lugares recónditos donde estas personas no tienen acceso, talleres artísticos, diálogo de saberes en mingas de pensamiento, conferencias en escuelas y colegios. Seguiremos realizando festivales, campamentos de saberes, conferencias con nuestros taitas y mamas portadoras del conocimiento ancestral. Ganar esta convocatoria nos permitiría llegar a más lugares donde aún no hemos podido ampliar cobertura y beneficiar a más personas. Principalmente llegar a hogares vulnerables por distintas circunstancias, mejorar las dinámicas de nuestra metodología que ha resultado ambiciosa en el ámbito económico, ya que presupone didácticas de experimentación. Esto implica que debemos desplazarnos, conocer los territorios y adquirir materiales de trabajo para cada uno de los participantes. También nos ayudaría a nosotros como profesionales a mejorar toda la investigación en torno a las distintas temáticas, ampliar nuestro equipo de trabajo. Esto implica vincular nuevas expresiones artísticas como el tejido en guanga y nuevos temas de usos y costumbres. Los recursos económicos que otorga el Ministerio de Cultura serán invertidos en alimentación del equipo de trabajo, talleristas, conferencistas, sabedores, niños y jóvenes participantes de cada uno de los talleres. También alquiler de espacios para talleres, exposiciones y presentaciones, alquiler de vestuarios para muestras de danza, amplificación y equipo de luces, sillas, pago del talento humano, diseñador de piezas comunicativas, conferencistas, talleristas, sabedores, artistas, camarógrafo y logística general. También materiales de trabajo como pinturas, lápices, papel, colores y demás. Reconocimiento y certificaciones. El transporte, no solo de los talleristas, conferencistas, sabedores y demás, sino también de los participantes, niños y jóvenes, quienes nos desplazaremos por distintos lugares del territorio, lo que implica la experimentación. Y finalmente impresión de pendones, cuñas radiales y volantes.